Música ¿Sabes? Llevo viajando más o menos unos 3 años largos, casi 4, de manera consecutiva. Cada 15 días viajo por toda América, he estado en toda América, incluso Europa he estado. Pero principalmente los últimos 3 años he estado viajando en América, de sur a norte. Estados Unidos, casi, no sé, la mitad de Estados Unidos puedo llegar a conocer, lo mismo que México y diferentes países. Pero hubo algo bien especial que empezó a rondar en mi mente cuando empecé a viajar tanto. Pues yo vivo en una ciudad muy pequeña que se llama Palmira Valle, es una ciudad de 300 mil habitantes. Y durante casi hasta mis 30 años había viajado dos veces fuera del país y muy pocas veces en Colombia, más o menos unas 5 ciudades. Gracias al bendito proyecto que realizamos, pude viajar Colombia completo y casi todo América completo, excepto Canadá. Todos los países de América, excepto Canadá. Y en ese viajar y viajar y viajar y viajar, empecé a percatarme de algo que fue que empecé a notar que uno puede elegir. Empecé a como a filosofar cada vez que llegaba al avión y veía a las personas y iba a los países. Veía tantas opciones, tantas oportunidades. Cuando salí de Palmira, abrí los horizontes, me di cuenta que la única opción no era ser empleado y la única opción no era ser gerente y haber estudiado. Me empecé a dar cuenta que había de todo. Médicos, bomberos, pintores, escultores, futbolistas, artistas, cantantes, de todo. Y empecé a ver obras de arte, empecé a ver teatros, empecé a ver bares diferentes, restaurantes diferentes. Empecé a ver lugares turísticos diferentes y de un momento a otro mi espectro cambió. Mi mente llegó y pasó de Palmira para todo América. No es lo mismo estar en 300 mil habitantes hasta 900 millones de habitantes. Pasar de 300 mil a 900 millones. Y empecé a ver otro espectro y ese espectro me llevó a un principio. Y es que todo ser humano tiene el poder de elegir. Todo ser humano puede elegir. Incluso yo empecé a darme cuenta y a sentir en mi corazón que yo podía elegir quedarme viviendo en Miami. O que yo podía elegir vivir en Buenos Aires, que me encanta la gente de Argentina. Y también pude elegir irme para Cali. Pero también podía elegir quedarme siendo hippie. Pues no tengo pelo para hacerme trenzas, pero por lo menos de actitud podía ser un buen hippie. O sea, yo empecé a pensar en todo eso. Y cada viaje me hacía pensar en que podía elegir. El piloto elegía. O sea, cuando cada avión que yo tomaba, yo decía, él decidió ser piloto. Y me empecé a dar cuenta que mi vida no estaba determinada a lo que estaba viviendo, sino que yo lo había elegido. Empecé a tener otra gratitud con respecto a la vida, otra perspectiva. Y mi vida empezó a cambiar. Fue determinante eso emocionalmente, incluso espiritualmente. Darme cuenta que, ya lo he dicho en otras partes, que la máxima virtud de todo ser humano, el mayor don dado a todo ser humano, es la posibilidad de elegir el libre albedrío. Tú no eres víctima, tú no tienes la vida que tienes porque alguien decidió algo por ti. Han sido tus elecciones. Tú puedes elegir. Cuando tú viajas el mundo, te das cuenta que cada ser humano vive en su realidad. Un día estaba en Puerto Rico, en una playa cerca a Guadilla. Era un lunes dos de la tarde y estaba yo ahí bronceándome cuando veo unos gringos ahí jugando voleibol. Y yo decía, increíble. Y ellos eran hippies y viven de manillas y viven de tocar guitarra. Y yo decía, ellos eligieron eso. Y empecé como a pensar, pero ¿él por qué eligió eso? Pero también un día estaba en Rosario, Argentina, y vi un carro espectacular. Una persona vendiendo choripán. Pero después estaba en México, donde una señora estaba vendiendo tacos. Y ella hacía los taquitos. Y yo decía, ojalá ella pudiera entender de que ella eligió. Hay gente que cree que lo que vive es porque le toca. No, tú eliges. Salte de la ciudad donde estás, empieza a viajar más, empieza a vivir más. Y empieza a darte cuenta que tú puedes elegir. Hoy, no sé si te percates de esto y quiero llevarte este momento de conciencia. Hoy me he dado cuenta que, no puedo numerarlo, voy a decir una exageración. Pero hay más de un millón de profesiones y opciones para ganar dinero en la vida. Creo que un millón es muy poco. Yo creo que pueden haber casi la misma cantidad de personas en la población. Opciones para vivir. Y tú puedes elegir. Cuando hacemos este proyecto empresarial, el negocio que hacemos, lo que te quiero decir es que tú no haces Angway porque toca. Tú haces Angway porque eliges. Y cuando tú eliges, tú decides tu resultado. Cuando tú eliges, tú decides tu resultado. Y esa es la mayor virtud que tenemos. Angway no nos escoge. Tú lo escoges. Angway no te obliga. Tú lo eliges. Y ese poder de elegir se manifiesta en el mayor fundamento de nuestro negocio, que es la libertad. Eres libre, pero también eres libre de tener un resultado mediocre o de tener un resultado excelso. Exígete más y entiende que puedes elegir. Elegir es una virtud y es un don dado a todo ser humano. Cambia el espectro, amplía la visión y empieza a elegir mejor. Y empieza a elegir ser diamante. Empieza a elegir ser diamante. Empieza a elegir tener resultados. Empieza a elegir a poner más trabajo. Empieza a elegir soñar más, trabajar más, esforzarte más. Empieza a elegir tener una mejor vida. Tú puedes elegir. ¡Suscríbete al canal!